Estoy ocupada, estoy trabajando Muy bien, siempre para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerme muy feliz Hoy, mañana y siempre hasta aquí Mi corazón es allá con mi amor Y tú me crees que esto es muy normal Me acostumbrado, estás tanto al amor Y no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ven llorando Hoy es porque yo me quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Con las más ilusiones, vagabundas Que se dé la vergüenza Que no verás lo que yo le ofrezco a la santa Y si amas Y tú te vas jugando a enamorar Entre las noches, entre historias Que no da que mentirá Te pedirás dentro de mis recuerdos Por haberte llunar Te suficientes para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada a mi sentir Y aunque me haces mal, te quiero así Mi corazón está bien por tu amor Como el mar Que se trata tú de mí Que se trata tú de mí Algo sembrado, estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ven llorando Pocas porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Con las más ilusiones, vagabundas Que se dejan alcanzar Que no verás lo que yo le ofrezco a la santa Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Entre las noches, entre historias Que el canto de mí Te pedirás dentro de mis recuerdos Por haberte hecho llorar Eso, cumbia Te pedirás dentro de mis recuerdos Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, entre historias Que el canto de mí Te pedirás dentro de mis recuerdos Por haberte hecho llorar Te pedirás dentro de mis recuerdos Por haberte hecho llorar Eso fue un aplauso para Harry Y saludos